El triunfo de este domingo de los Guerreros del Sur ante la Liga Deportiva Lajuelense pone al cuadro a soñar en lograr una clasificación. El conjunto sumó tres valiosos puntos, que lo tienen con 13 en la tabla general, dos por debajo del segundo lugar, que es Herediano con 15. El equipo generaleño se mantiene en la cuarta posición y luchará por su clasificación ahora que se inicia esta semana la tercera vuelta, tras la modificación del calendario dado a conocer el viernes anterior por la Unafut. Con esto, el municipal Pérez de León tiene seis partidos y según los resultados podría meterse en la siguiente fase. El primero lo disputará este miércoles 28 de octubre cuando juegue de visita contra el Sporting Football Club. Luego le tocará hacer casa el domingo 1 de noviembre cuando reciba a Limón Football Club. Después de este compromiso vienen partidos fuera. El sábado 7 de noviembre visitará Zapriza y el miércoles 11 de noviembre a San Carlos. Para el domingo 15 de noviembre vuelve a defender casa, recibir a Jicaral y el domingo 22 de noviembre recibe a Cartaginés. Por lo que de la jornada 11 a la 16, los generaleños tienen la oportunidad de hacer la diferencia y ganar para clasificar.